Dime si es progreso moral que se haya aprobado el aborto. Si a mí, después de tiempo, la ciencia me llega a confirmar con una contundencia irrefutable de que ciertas cosas se pueden hacer sin alterar lo que significa ser humanos, que no nos va a generar más daños, que no va a generar mayor desigualdad o que nos va a alterar nuestra naturaleza de seres humanos, yo encantado. A mí me gusta ser humano. Me gusta ser como son los humanos. El transhumanista y todas estas gamas que yo te he explicado, detesta al ser humano. Lo encuentra una bacteria en la línea evolutiva. Y no solamente eso, con una arrogancia increíble, dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar de esperar que la evolución natural haga su trabajo porque demora mucho, es cruel y, ¿sabes qué? Es ineficiente. Lo que tenemos que hacer es nosotros ser dioses ahora y nosotros, en base a nuestros instrumentitos, que ni siquiera sabemos todavía de qué tratan, pero ya estamos soñando qué queremos hacer, modifiquémonos. Porque al final nosotros vamos a mejorar. Y las preguntas aquí que nacen es, ¿qué vas a mejorar y qué entiendes por mejoramiento? Segundo, ¿a qué tipo de perfección aspiras? Porque estoy seguro que aquí van a existir, y esto es una verdad empírica y refutable, van a existir 7700 millones de versiones de perfección, que es el número de personas que existen en este planeta. Entonces, lo que tendrías que hacer para imponer un proyecto transhumanista es, de una manera abusiva y arbitraria, y completamente colectivista, zurda, totalitaria, tener que imponerle a los demás tu modelo de perfección. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en lo que yo estaba hablando, la inteligencia artificial y todas estas cosas? ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo tengo, por eso es que yo soy un tecnoescéptico. No es que yo esté en contra de la ciencia y la tecnología, pero también tengo mis dudas sobre el problema que tiene libertario en este sentido de caer en el juego o no, termina cayendo en un juego totalitario. Sí, yo tengo... En nombre de la libertad. Y es que, digamos, eso lo podemos enlazar con algo que tú has mencionado muy bien, y es la promesa del progreso, y siempre en esta promesa hablan de la humanidad. O sea, no hablan de personas concretas, sino terminan es vendiendo como un sueño, la humanidad. Y esto es muy curioso porque hace poco a un político le llegó una persona y le dijo, oye, es que necesito trabajo, necesito para comer, etc. Y el político le respondió, ayudar a personas particulares es muy duro, yo ayudo a la humanidad. O sea, fíjate la contradicción. O sea, ¿cómo va a ayudar a la humanidad si no puede ayudar a una persona concreta, digamos, como esa contradicción con la extracción de la humanidad, del progreso y demás? Como que abarcan todo y hacen todo, pero realmente no están haciendo nada concreto, digamos, para ayudar a las personas. Y grandes proyectos genocides de la historia se basaron en salvar a la humanidad, lo cual implica sacrificar a cualquier cantidad de individuos y personas concretas. Yo quiero señalar un punto que mencionaste que me parece, creo que el más fundamental, y es que este libro, Contra la Perfección, de Michael Sandel, se convirtió, de hecho, en el libro de bioética por excelencia. O sea, si tú haces una especialización en bioética, o si en tu carrera de derecho hay una electiva de bioética, vas a ver el libro de Sandel, se ha convertido como en la Biblia sobre este tema. Y me llama mucho la atención lo que tú dices del progreso moral o del avance moral, porque la tecnología aumenta, o sea, se desarrolla, avanza, pero en términos morales pareciera que no ha cambiado nada, o sea, estamos en el mismo punto. Y estos cambios tecnológicos son tan rápidos, tan rápidos, que el ser humano no alcanza a reaccionar ante ellos. O sea, esto se multiplica, esto es geométricamente, digamos, exponencial, y el crecimiento moral de la gente podríamos decir que es aritmético, aditivo. O sea, va poquito a poquito y... Es una referencia malthusiana, malthusiana, ¿no? Y una referencia malthusiana, por así decirlo, también, sí. Ok. Todo con el moral, pero con el sentido de la moral. Perfecto. Mira, vamos a ir con el tema de Michael Sandel. El texto de cabecera, Michael Sandel aporta el texto de cabecera para ser buleado. Porque todas las mayores universidades, o sea, las mayores centros de investigación, universidades que ofrecen maestrías o posgrados en bioética, son todos orientados hacia el transhumanismo. ¿Por qué? Aquí viene la parte política, porque reciben financiamiento de organizaciones que están orientados hacia este progreso tecnológico. O sea, los progres dominan la academia y el discurso bioético progre es el que predomina. A Sandel lo ponen porque tienen que bulearlo. O sea, tienen que desacreditarlo. Ok. Ahora, ¿cuál fue el segundo punto? Lo que pasa es que yo disparo ideas por todo. El segundo punto que tú me mencionaste. ¿Qué era lo que tú me estabas hablando de? El crecimiento moral me parece muy importante porque somos los mismos de hace 5.000 años, 2.000 años. Y la ciencia ha avanzado mucho y como que el avance es tan gigantesco que en términos éticos nosotros como que no podemos reaccionar ante eso. Así es. Esto, aquí el autor de cabecera, y por favor, si es que no lo han leído, John Gray. John Gris. Ok. John Gray es un filósofo británico de primer orden. O sea, yo lo pongo a la par de Scruton. Ya con eso estoy diciéndolo todo. Del maestro, de mi maestro Scruton, ¿no? John Gray. Ahora, John Gray, él tiene un libro que fue un hit donde él hablaba, desarrollaba esta idea de progreso que se llama Straw Dogs o Perros de Paja. Ok. No sé cuál es la, lamento, no es porque me la dé de vivo o que me crea el capo del inglés, sino que no leo casi en español porque los grandes libros están en inglés. Así que, de todas maneras, si puede encontrar algo de John Gray, por favor, lea sobre él. Y él habla mucho sobre esta idea de progreso. Y John Gray lo plantea, y ojo, John Gray es un caso interesante porque él fue comunista en su juventud, totalmente equivocado. Después se volvió liberal. También se desencantó el liberalismo. Y después se hizo ateo, pero con los años, con los años, cuando él ha dicho y lo ha reconocido en sus escritos, se está volviendo un poquito más conservador. Yo siempre digo, el conservadurismo está asociado a la sabiduría. Siempre es, es una cosa, pero no, la experiencia y la práctica. Bueno, y John Gray dice, progreso tecnológico y científico sí podemos tener, totalmente, es lo que decía al principio, es cuantificable, es medible, ¿no? Vamos construyendo sobre la base de lo que existía antes. Pero el progreso moral es una utopía, el progreso político es una utopía. Porque pasaste del circo romano, terminaste en Auschwitz. ¿Cuántos años de diferencia es? Ok, sigue siendo el mismo desastre. Y ojo, cuando yo escucho a los progres y a los liberal progres decir, no, que estos medievales, que ya somos mucho más desarrollados, porque ya derrotamos la esclavitud, ya derrotamos la homofobia, o ya, ya, ok. Ok, no, no ha derrotado nada. Lo que, lo que hemos aprendido a hacer es ponernos más correas y más bozales a través de las leyes, porque nuestro espíritu, nuestro instinto sigue siendo el mismo instinto primario que tenían, ¿no? Nuestros antepasados hace mil, dos mil, tres mil, cuatro mil años. No voy a ir hasta el ciclo de los cazadores-recolectores, porque con eso ya estamos completamente, ¿no?, desfasados. Pero en términos morales, la pregunta es bien sencilla. ¿Amamos más o mejor que los griegos? ¿Tenemos una apreciación estética más elevada que los romanos o que los renacentistas? ¿Odiamos menos que los visigodos? ¿Ya? Ok, no. ¿Y quién me lo puede probar? Me van a decir, sí, ok, pruébamelo científicamente. No puedes. Lo que sí puedes hacer es, en base a la evidencia empírica, ¿no?, ver que sí existen picos de violencia, picos de ambición, picos de conflicto, picos de solidaridad. Seguimos siendo la misma especie. Lo que él es, es otro argumento que el transhumanista usa como justificación para mutarnos. O sea, para destruir, porque el transhumanista en esencia detesta al ser humano. Lo encuentra infeliz, una porquería. Entonces, convirtámonos en otra cosa que no seamos sapiens. Y a mí me parece que este argumento que haces es, de hecho, un argumento muy fuerte contra los transhumanistas, porque somos el mismo cavernícola de hace miles de años, pero con tecnología. O sea, pero con tecnología. O sea, somos monos con celular. Monos con celular. El desastre sería todavía mayor porque no hemos elevado, digamos, nuestro nivel moral. Y imagínate, entonces, ese mismo nivel moral, pero ahorita con todos estos avances tecnológicos. Y ahí creo que yo me ubicaría, entonces, en tu posición y sería un poco más escéptico sobre todo esto. Bueno, ahí está, bienvenido, hermano. No, el hijo pródigo ha regresado a la casa. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Dime si es progreso moral que se haya aprobado el aborto. No, es progreso moral. Ok. No, eso es regresión moral. Y dime si sería progreso moral sin racionalizar lo que te dice tu corazón, sin racionalizar. Si es progreso moral permitir, no siquiera permitir. Si es progreso moral que esa persona refleja de amputarse los brazos para ponerse unas pinzas gigantescas. Para nada, digamos. Yo no lo haría, digamos. Tampoco lo haría, ni lo aconsejaría, ni nada parecido. Claro, desde tu perspectiva libertaria, tú dirías que el otro lo puede hacer. Y yo en ese caso voy a ponerme libertadito. Voy a decir, ya, ok, hazlo. Yo estaría, diría, este tipo tiene que meter un sanatorio. Pero qué bien agrega ese acto a la sociedad. Ninguno. Qué bien agrega ese acto a la comunidad, a la paz, a la estética, a todos los valores positivos que puede tener el ser humano. A la belleza, a la confianza. Lo termina, termina minando esos valores. Por eso es que se dice que el ser humano no puede ser entendido en esta burbuja individualista randiana. Y que tienes que entenderlo en un sentido de su relación con el contexto. Así que por eso yo argumentaría que yo soy un bioconservador, un bioconservador escéptico sandeliano. Amo la tecnología siempre y cuando tenga usos positivos, siempre y cuando agregue valor a la comunidad, a la sociedad, al ser humano en su conjunto. Y me voy a oponer a todos aquellos usos o abusos que se hagan de la ciencia y la tecnología. Más si se mascaran con estos discursos de felicidad absoluta, de progreso en nombre de la humanidad. Cuando yo escucho eso, yo ya ni siquiera es que desconfío. Yo combato eso porque sé que viene controlado. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales, y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia. Y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos. Un abrazo y muchas gracias.